Esta es lista para los Bax Street Boys. Todo pierde su color en mi, transparente, hermosa, como un sueño que es mi amor. Se fue como despertar sin avisar, bajé hasta el mazo, voló, ahogado en mis pensamientos. Corrí la tinta más inflamable por mis venas y me dejé incendiar, quemar. Por su mirada perdida en la nada, escalaba, escalaba, escalaba por mis llamas. Comprendo la decoloración de un suspiro que soltaba los más horribles chirritos. Esta tatuada en mi mente y marcada por hojas rotas. Su mirada no aparece, desaparece como noche al alba. Va a quemar por su mirada. Escalaba, escalaba, escalaba de la noche al alba. No hay lugar, escalaba, escalaba, escalaba. No hay lugar. No hay lugar. No me dejas de estar triste. No me dejaste terminar triste. Claro, no para nada. No me dejaste terminar triste.